3, 2, 1. Bienvenidos amigos y amigas a otro episodio de Cineastas en Pandemia. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del profesor Juan Lux, docente universitario en prestigiosas instituciones educativas de nuestro país, Venezuela. Bienvenido profesor Lux, bienvenido a Cineastas en Pandemia, donde el distanciamiento social nos pone más creativos. Eso sí, mientras tengamos luz de internet, porque si no, imagínense. Ay, 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 caramba, Juan, si es público. Puedes llamarte así en público, ¿verdad? Bueno, total, nos conocemos hace mucho tiempo. De que era carajito, creo. Nos conocemos de atrás, va a decir, no, espero que no. Bueno, de todas formas, como dicen los chamos, nos conocemos demasiado. Si quiere llamarme Juan Simón, no veo ningún problema. Mi nombre, gracias, gracias, bueno, antes que nada, muy amable por haberme recibido. Usualmente cuando aceptan a un profesor universitario es para saber sobre sus sueldos y, francamente, no quiero hablar de eso. Ok, me han dicho que esto no tiene nada que ver, ¿correcto? Nada que ver en absoluto, se lo prometo. Aquí en nuestro país no podemos o no debemos hablar de ciertos temas, usted me entiende, además, son desagradables. Estamos aquí por razones estrictamente académicas. Por ejemplo, me han dicho que tiene un proyecto en plena realización y nos gustaría saber de qué se trata. Seguramente implica un reto, porque a usted le encantan los retos. Y bueno, a mis seguidores, que ya debo tener como nueve, siempre les interesa diferentes proyectos audiovisuales para poder realizar eventualmente algo desde sus casas, claro, con las mínimas herramientas posibles que no. Bueno, y en eso te felicito, porque he visto algún material ya publicado en tu canal de YouTube con sus nueve seguidores. Francamente, es bien interesante, pero tengo que admitir que uno no puede comparar la presencia directa de un profesor en el aula, con el cara a cara, donde no tienes que adivinar si están entretenidos con su telefonito o si realmente te están prestando atención. Eso no se puede comparar. En eso sí que no estamos de acuerdo. Las redes sociales, hoy más que nunca, han llegado para quedarse. Y la única forma, la única forma de evitar que se entretengan con ese telefonito, como usted lo llama, es compitiendo en creatividad con las otras ofertas audiovisuales que tienen en sus pantallas. No veo por qué no. Bueno, como dicen en inglés, mi estimado Juan Simón, que nada puede sustituir ese cara a cara con los estudiantes en un estudio, con las luces, las herramientas. Aunque tengo que admitir que, dadas las circunstancias, pues todos tenemos que reinventarnos, ¿no? Y buscar nuevas formas de compartir algunos conocimientos, aunque sea solo para entusiasmar y motivar a nuestros estudiantes en sus propios proyectos, que es lo importante. O sea, amigo mío, hay un punto de encuentro quizás en cuanto a este distanciamiento social que tenemos que cumplir. ¿Cuál es entonces el proyecto en el que estás trabajando en este momento? Si nos lo pudieses decir, casualmente, Juan Simón, se trata de una autoentrevista que estoy diseñando. ¿Ok? Ah, qué interesante. Ahora tú también vas a hacer entrevistas. Bueno, parece muy bien. No, no, yo no. Yo no voy a hacer la entrevista. La entrevista la vas a hacer tú. Yo, lo que tengo que hacer es planificarla, escribir el libreto, y luego tú la produces, consigues los equipos, lo que haga falta, la iluminas, la grabas, y luego tienes que hacer la postproducción. Todo eso en una semana. Qué manguagua. Eso me acuerda el dicho de mi pueblo. Cachicamo trabajando palapa. Si tú me dices con qué presupuesto yo puedo hacer estas producciones estudiantiles, o con qué equipos, ahora que la universidad está cerrada, bueno, ustedes me dirán. Amigo profesor, no se ponga así. Comprendemos que los docentes, si no están en su claustro universitario, son como peces fuera del agua. Realmente, no muchos profesores manejan los nuevos medios de comunicación social, pero hablemos de su nuevo proyecto que tiene, ¿cómo es eso? Una entrevista. ¿Quién entrevista a quién? No, una entrevista no, una autoentrevista. Es una idea que se me ocurrió muy temprano en la mañana. La verdad es que mi mente siempre está pensando, ideando, maquinando, en nuevas formas de interesar a mis estudiantes, nuevas formas de motivarlos. Me imaginé que podía entrevistarme a mí mismo, y que tan solo con el reto tecnológico que eso supone, iba a entusiasmar a los estudiantes a que lo vieran con atención. Pero también, tiene que ser una forma didáctica de presentar una buena iluminación, comentarles el proyecto, desde la etapa más importante, que para mí es la preproducción. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Yo me anoto. En eso tú me vas, Ivar. Suena realmente apasionante tu proyecto, pero entrevistarse a sí mismo, supone que eso implica una gran cantidad de planos y tomas, un trabajo de postproducción, imagínate, muy difícil. Todo eso se puede hacer en una semana, ¿tú crees? Caramba, yo creo que nada más la postproducción, no, 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 se va a tardar más de eso. Creo que mínimo dos semanas de postproducción nada más. La postproducción va a ser muy sencilla, porque realmente, yo pienso, después de hacer una buena preproducción, que todo se puede hacer en dos o tres tomas a lo sumo. Eso sí, con un par de cámaras simultáneas. ¿Y quién lo va a realizar? Bueno, tú, pero eres el experto. A ver si eres tan bueno como... Acepto el reto. ¿Cuándo empezamos? Pero más importante, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, Juan Simón. Cuando tú estás hablando, tenemos una cámara con lente gran angular. Yo creo que la P3i, que sé que tienes. ¿Por qué? Porque con el lente gran angular, aceptas más luz. Entonces, ella es menos sencilla. Pero bueno, mientras tanto, tenemos otra cámara detrás de la ventana. Esa es la T6i, con el lente ese 28 milímetros, a 135, que tú me mostraste hace poco. Y entonces lo tenemos detrás de la ventana, y tenemos un plano medio corto tuyo. Ya va, ya va. Un momentito. ¿Cómo vas a sincronizar las preguntas y las respuestas? Si es una sola persona que se está preguntando y respondiendo. Bueno, entrevistándose a sí mismo. Yo sí que con dos o tres tomas no lo vas a lograr. Es más, eso no tiene ningún sentido. Pero sí que lo tiene, tiene todo el sentido del mundo, porque para eso lo pensé así. Oye, yo, yo no entiendo. Dijiste que yo tenía que hacerlo todo. Y si yo no comprendo, todo menos el guión, que yo lo iba a escribir. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, entonces es una entrevista falsa. Es como un falso documental. Eso no tiene ninguna espontaneidad. Es pura ficción, pues. No es una entrevista. En la vida, todo es ficción. La ilusión más grande es que podamos enseñar a otra persona, cuando la única realidad es que esa persona solo se puede enseñar a sí mismo, aprendiendo de nuestros errores, y es por eso que jamás debemos temer equivocarnos. Además, la idea es que parezca espontánea y si lo logramos, va a ser un éxito, sin duda. Y ahí el detalle, sí lo logramos. Y bueno, me parece interesante, me sigues explicando y yo con mucho gusto, no sé, pero hay cosas que todavía no entiendo y supongo que la toma después, entonces, está limitado, tiene la cámara detrás de la ventana y después daremos una pantalla dividida, ¿no? Con las dos tomas de frente, ¿será? Bueno, claro, sin moverla, porque si la movemos, te ganaste una cola Dumbo. Por allá va rodando esa cédula, mira, va por toda la avenida. Bueno, esa referencia histórica de la cola Dumbo no la va a entender nadie. Pero, ¿y cómo vamos a sincronizar eso? Bueno, pues con la ayuda de una tablet, en este caso una iPad, y una aplicación gratuita que funciona como un teleprompter para garantizar que la velocidad de lectura sea siempre la misma, tanto en el entrevistador como en el entrevistado. Lo intentamos, por mi parte, ya está hecho. Estimado profesor, ¿qué me puede decir de la iluminación? ¿Qué se le ocurre? Bueno, originalmente yo había pensado hacerlo de día, luego se me ocurrió hacerlo de noche. Decidí que era preferible de noche, porque, bueno, de noche no vas a ser muy realista. Yo creo que en la tarde podemos jugar con la baja latitud, no sé. Creo que me gusta más en el día. Mira, agradezco mucho tu opinión y me disculpa. Pero no la voy a tomar en cuenta. Porque, si es verdad, sería mucho más realista. Pero me preocupa eso de que trabajando en el trópico la luz cambia mucho y sobre todo ahora comenzando la temporada de lluvia. Es muy difícil predecir o mantener una iluminación natural estable. por otro lado, la iluminación nocturna me permite una luz además de más constante que sea una luz más parecida a esos programas de entrevista nocturnos. no saben los programas esos de late night y todo eso. este, y claro, con las luces caseras porque no queremos desalentar a los estudiantes que no tienen ese tipo de luces. bueno, luces caseras pondremos algunas. Tendré que poner algunas luces de verdad. Pero bueno, comprendo perfectamente porque la idea aquí es que los estudiantes trabajen con lo que tienen en sus casas. Entonces, si yo voy a ser tu director de fotografía debo contribuir con tu visión y como director de la pieza te acepto que sea de noche pues y lo voy a hacer. Y bueno, muchísimas gracias al profesor Lux por su intervención. El profesor Lux se tuvo que ir. yo a ustedes les digo que bueno, sigan pensando en nuevas ideas. Aquí tratamos de hacer esto como para no solo entretenerlo sino que hay una parte técnica muy importante detrás de todo esto. Yo se las voy a mandar por WhatsApp las diferentes luces que usamos como siempre les mando las fotos de lo que estamos haciendo y bueno, y espero que ahora ustedes puedan hacer un ejercicio de seis tomas donde encuentren una atmósfera en sus casas, en sus jardines, en la plaza de... bueno, que no les roben la cámara y entonces con sus teléfonos hacerme algo si no tienen trípode pongan esa cámara en un sitio estable y no hay excusa que no tenga equipo bueno, se los pedirá un amigo y las luces bueno, aquí estamos usando ciertas luces caseras efectivamente ustedes tienen demasiada creatividad úsenla y estoy seguro que sus proyectos van a quedar muy bien de nuevo esceras pequeñas tengo mucha fe en ustedes adelante amigos vienense de gloria chao Auf Wiedersehen Tschüss a tout à l'heure au revoir top de los Parado.